Según informó TNT Sports, yo lo estoy leyendo a través del medio de Twitter, la 12 tuitera, según asegura de TNT Sports, Esteban Rolón podría irse de Boca, tiene ofertas para continuar su carrera en el fútbol mexicano. La verdad que, bueno, me llama mucho la atención, Esteban Rolón ha sido el 5 de Miguel Ángel Ruso y algún partido que otro ha sido el 5 de Sebastián Batalia, ha llegado a ser el suplente y bueno, terminó quedando tercero en la consideración. Ya cuando llegó Rolón a Boca, leyendo distintas opiniones por parte de jugadores, de hinchas y bueno, de periodistas de Huracán, Rolón no estaba en un gran momento, habría que ver qué le vio Riquelme en el Consejo de Fútbol y por ahí el técnico también al jugador para traerlo. Nunca estuvo justificada su llegada y en la cancha tampoco lo demostró, ha jugado partidos de 5 puntos, 4 y hasta menos que eso y me parece que no ha tenido grandes partidos, grandes partidos no ha tenido y bueno, muy pocos si es que los tuvo. Por eso, bueno, no me llama la atención, pero nada, hacer un refuerzo tan reciente que a los 6 meses ya se vaya significa que Boca cometió un error en su contratación. Por eso les digo que me llama la atención, un tipo que ve el fútbol como Riquelme y que tiene a los ayudantes del Consejo de Fútbol que hayan traído a este jugador teniendo en cuenta que ya era un jugador que no estaba bien visto, me llama la atención y bueno, veremos si esto de que se vaya al fútbol mexicano es real. Yo creo que si está la posibilidad, se tiene que ir, tendrá que irse seguramente a préstamo a algún equipo mexicano y bueno, en ese caso Boca seguro tendrá que salir a buscar a un jugador por el hecho de que Campuzano tiene probabilidades de emigrar al próximo mercado de pases y bueno, nada, todavía no hay nada oficial solo fue un rumor de Tenet Sports, la verdad que es una compra muy mala la de Boca la que hizo con Esteban Rolón encima que Boca ya lo quería desde el principio de año y tuvieron que esperar hasta mitad de año para que la cláusula pase aquí en 2000 euros y Boca lo pueda pagar la mitad de lo que lo hubiese pagado en enero pero en enero ya había estado muy cerca de llegar, por eso nada, me llama mucho la atención como les digo así que nada, veremos qué pasa con Esteban Rolón y veremos si Boca luego de esa posible oferta si es que se concreta, sale a buscar un número 5. Me gustaría que me digan en los comentarios qué piensan de lo que fue el paso de Esteban Rolón por Boca hasta aquí, de los partidos que ha disputado y bueno, me parece que en la mayoría vamos a coincidir en que no estuvo a la altura de un club como Boca espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video de Bajar Así Podés Recién estaba leyendo hace 4 años cuando estaba en Argentinos Juniors su pase llegó a valer más de 5 millones de dólares, Boca ya lo había querido en 2017 tuvo ofertas de Europa, se terminó jugando en el Málaga, en Genoa pero su pase ha llegado a costar más de 4 millones de dólares así que me llama mucho la atención, la verdad es su actualidad y ya está listo